El Día de las Mamás prácticamente vamos a estar manejando en ese día por parte de Inspección de Inquilancia, como en este momento van a estar alrededor de tres inspectores viendo las alternativas, exhortando principalmente a que son florerías, restaurantes, tiendas de ropa, zapaterías y también estamos manejando hoy la opción de exhortar a los productos o proveedores que distribuyen lo que son aparatos electrónicos, principalmente tablets, celulares, que ahorita pero realmente lo que está de moda, pues comprarse un buen celular un iPhone o un tipo de celular manejable para que en un momento dado también puedan adquirir las mamás o los hijos a estas personas, manejando esa opción y también vamos a tener ahí información respecto de lo que son tiendas de ropa para manejar la opción de exhortarlos para que cumplan con la norma de oficina americana y cumplan con los precios al público y que no alteren el mismo precio por lo mismo para que en un momento el consumidor o los familiares de las mamás tengan acceso a acudir a esos lugares y respeten los precios.